Ya hemos hablado de algunos de los productos de la línea Forever Living. Esta línea es una línea internacional que la base del producto es el aloe vera. Es un producto increíble porque nos hace un lifting natural cosmetológico. Esto es tan simple como limpiar de la cara, tonificarla, humectarla y nutrirla de noche como cualquier línea y una mascarilla que progresivamente te va haciendo un efecto lifting. Así que vos con tan solo 30 minutos progresivamente de esta mascarilla podés ir atenuando algunas líneas de expresión y siempre el mantenimiento diario que es lo que sostiene cualquier tratamiento. Queríamos informar eso, que tenés un producto de primer nivel absolutamente natural, hipoalergénico, lo podés usar inclusive en acné. Quiere decir que esto no solo se usa para atenuar líneas de expresión, sino para corregir imperfecciones de la piel como puede ser manchas, acné. Entonces estás delante de un producto absolutamente natural, sin ningún tipo de aditivo químico. Vamos a seguir hablando de esta línea y de los productos que la integran, pero me pareció que esto puede servir para muchas personas que prefieren cosas básicas y naturales.